Bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video y antes de comiense el mismo permíteme invitarte a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas En este preciso momento y active la campanita para que youtube te avise cuando yo, si yo, subo video Una vez dicho esto, comenzamos El día de hoy vamos a reaccionar a un video que me llamó la atención porque dice la nueva promesa de mi Y yo soy de México y quiero promesas para el freestyle, obviamente como todo país, ¿no? Porque ahora con la salida es así, ¿no? Pues necesitamos más promesas, que suban a FMS Que demuestren porque el freestyle mexicano si merece estar todavía en la cúspide de lo internacional Así que el día de hoy vamos a ver a esta promesa llamada Mutante, bueno, al MC llamado Mutant Vamos a verlo y ver que es lo que trae, ¿no? Así que, link en la descripción porque el video no me pertenece Y vamos a conocerlo y a darle ya, de una vez, sí Yo, 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 uh, 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 dame, suena, suena ¿Lion? ¿Lion? Es Lion, ¿no? Como yo, bueno, sí A ver, tiene muy muy flow, eh, tiene muy buen flow, vamos a darle Tiene punch, tiene skills, tiene flow, tiene actitud, me gusta, me gusta, me gusta Vamos a continuar Vale Lástima de los gritos, ¿no? No dejan Escuchar muy bien las rimas, pero, pero bastante bien, ¿eh? No soy yo, ni me tomo a Johnny Beltrán Vendrás verdad que dices que te tratas como en los ruglats Pero esto no es de kindergarten, es rap de universidad Aprenda más, porque vamos un rato con capacidad La celebran porque gesto es texto con capacidad Nah, no lo creo Cuidado aunque traiga una, Tommy, me piso con Columbine Ay, se te fue el botón SL para el vato, al estilo Louis Vuitton Llevamos un ratillo, hermano, tengo el protocolo Tanto que la tiro a la izquierda y medio te la coloco Yo si tomo a Tony 3, 2, 1, tiempo Hey, clean, clean, tienen de clean, clean Yo soy un Carlos Slim cuando monto en lean No interesa si estás enfrente del heel El majestino es majestuoso aquí Aquí riman los buenos que tienen brie Este güey viene como la britanní Yo te voy a enseñar lo que sea speaking English, homie En inglés hasta buat de trim Voy detrás del trim, voy detrás del trim Yo si quiero lo gordo, yo quiero el king Si los reyes lo comen en Burger King Los reyes desde abajo se vuelven king Esto es 8x8, es un maniquí Yo solo soy la ilustración de la imaginación que tú quieres fluir Y ahora soy yo el que recluta nuevos mutantes Esto va muy buena Pero eso no me mata de la escena Si quieres decir flow, yo tengo sesión No hay esto, ¿para qué fluya en el esquema? Esa cámara me mira, yo la tengo en la mira Homie, claro que yo vengo con lo ubico Pues me ubico en el metro cúbico Para que ignore a este puto y vea al público Ella sabe de mi show, de mi show es distinto No quiero instinto No me tocó contra el pinto Yo lo repito, estás en el minuto del infinito Hermano, está bien que tú digas Que eres un pulso cortante Pero el pulso que corte mi aire Te puedo golpear con un morciferante Es que no tiene toda la condición He ganado en Veracruz Tiene buen flow y de repente se le va a ir Pero creo que lo hace bastante, bastante bien, ¿vale? Permítame Mira, dos promesas juntas Bueno, Red One fue promesa en el 2018, 2019 Pero de ahí ya no lo vi Yo creí que iba a ascender a FMS O iba a entrar en Red Bull No sé, algo más Pero se nos perdió el Red One Me parecía muy bueno Red One Bueno, me parece, nos ha muerto Pero me parece bastante bueno No sé No sé Con el trompa de elefante Eso va a llevarlo al queen Pues el trompa de elefante Me está lambiendo el marfil Me aquí me siento bien Hermano, estoy feliz Quieres caminar derecho Y te vi cara de marfil ¡Claro que sí estás tomando! Yo también le dejé agua Pero terminó ponchado Tú terminaste en ti Tú terminaste en ti En ti, sentí El 1, 10 En mi, el 3 El número pi Voy detrás Yo soy el número pi Y como pi Tragarás pito Porque soy compito el beat No dijo ni 3.14 2.16 A ver hermano La batalla aquí es conmigo Te la pelas Y él no te contesta Y si no es tu amigo Aquí tu amigo Se volvió un enemigo Voy a callarme Porque hay silencio de testigo Hay silencio de testigo ¿Qué verga está diciendo? Solo la regresan Si es con infinitivo Es con infinitivo Tú miras al infinito El infinito está muy triste Pero claro, está conmigo A mi lado yo lo tengo Al espacio como amigo El cosmos dice Que mates a mi enemigo Que mates a mi enemigo Y yo te lo explico Yo tengo poblado A tu mundo finito Te respondes al momento Porque es más objetivo Yo en el momento no respondo Mato al objetivo Y lo tengo en adjetivo Porque con proverbios Y saber ver vos Es como vivo ¿Qué dices este güey? Esta puta frecuencia Con una rola que se llama Witchcraft Que se llama Witchcraft ¿Quién hace la brujería? Y como estos raperos Quieren volver al público Familia Haciendo que se aclamen Tirándole las rimas No esté de puto Y asuma el punto De que esto es tarima Esto es tarima Pero calle Oye mi hermano Yo ofrendí gesto Vendiendo la droga También en la esquina Habla de Kevin Oja degollarme Pero yo vine con el flow Guillotina Tengo palabras que pasan Hermano No vas a ganarme Con esa retila Después de que te pongas Amarilla La piel Vas a creer En la clorofila Voy detrás de la fila Como captó Si seguro Que no se descarta Mutante Tiene un cromosoma Además te equivocas Tiene células Que te faltan Tengo las letras Descarta Para tu madre Mandaré una carta Donde le diga Perdone señora Pero es que su hijo Se fue con la parca Yo no soy la parca No soy la lacra Llevo la rata Llevo la lata Tomas el agua Perdóname amigo Vengo de las tribus De mayas panaguas Las letras detrás De donde yo viajé Homie seguro Que suena tan cool Quieres ser del old school Lanzo las aguas Le rezo al cielo Chuck Bull Tengo mi rap en el booth Siempre la letra No es tu Facebook Como quisiste ganarme tú Si tú eres muy falta Hasta de actitud No soy no es Si rimando en la magnitud Hoy si cae Mutante con la longitud Tanto que después de esto Verás que la caja Y el pombo Son la perfección Para tu atacos Me sobra una ¿Qué más puedo hacer? Si en el afro trap Yo ya me avancé ¿Cómo va a ganarme? ¿Cómo va a crecer? Disculpa que yo sea la muerte Pero con la muerte El de enfrente Si va a perecer Qué tremenda actitud Qué buen flow manejó aquí Siento que ya lo he visto En algún lado No sé si Alguna recopilación O algo Siento que ya lo he visto En algún lado Pero bueno En fin El video no lo he visto Yo con la cabeza en alto Como una tribu de Shuar Ay, ay, ay Ya me salió egocentrismo ¿De qué te sirve una tribu Contra mi budismo? Llevamos rato Haciendo magia Esto es magia negra Intercambio muertes Por vida Entre calaveras Entre calaveras Buena esa Con tu puta acción La banda Piensa que el budismo Era el religión Eso es una religión Ay, se te fue tu culto Actitud Tú perdiste un efecto Me volví en gurú Bolé Sonido Te maté Y te maté En la caja Y todo te lo involucré Buena esa Buena esa Pero tengo puntos de vista Que hasta me apodan Cambú 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 Suonará Cambú Madera Tú no eres Yo merezco el bambú Rapeo por segundos Cuando no lo haces tú Tú eres mini Minimal Hice tu Similitud ¿Sí? Es cierto Te destripas No me pides nada Soy un potro petrolero Con las Pemex y Pipas Voy a agarrarte esa puto Para que aprendas De este modo Sí, yo soy Mia Khalifa Y me ando Cogiendo a todos Y hago un rato Que te lo deterioro Eh, bueno Ahorita estaría Todo el mundo Bueno, hubo un momento En el que Twitter Se explotó Por lo del tema De Mia Khalifa Entonces Creo que a Mia Khalifa No le gustaría Esta rima ¿Eh? Vine por la plata Y como soy rata Este rapper No sirve para nada Pues yo lo hago Con esferas Te lo acomodo Con galaxias Con galaxias Estuvo bien Muy cabrón Yo le pongo mil esferas Y salgo como a Shenlong Le dije a Santa Claus Ven, tráeme un regalón Que sea un muñeco Para utilizar fricción ¿Quieres usar la fricción? Pues conmigo Yo dejo el presente Bajo de tu acol de Navidad En el mí está el pasado Es mi árbol En el mí está el teléanólico Genia ¿Qué? Genia Estuvo bien Ahora sí Qué buena Qué buena Tú haz tu Navidad Con tu pino Que yo traigo bolos ¿Hay solos? Pero creo que vienen solos Yo traje marihuana Santa Claus Con mis dos bolos ¿Tú no polo? Seguro que contra polo Porque el polo donde estoy Es la luna Y me viajo solo ¿Te vienes solo? Pero sé que lo controlo Tú eres la estela Y yo soy el estelar Así que qué me dice Este rapero No me vuela Yo caso mutantes Hasta me siento sentinela Si yo soy una estrella Y eres el estelar En el trato Ni trato de ganar Te va el nitrato Las letras Y te maltrato Pues es la estrella De lo estelar Pero yo soy el estrellato 3, 2, 1 Tiempo Dice que estoy haciendo puro baile Y que así la gente se desconecta Dejen hip hop La gente no se desconecta Del hip hop De la vida Porque ese soy yo Vengo y me paro Me poncho Me enrollo Después de ese rollo Es fumarme otro glón No me interesa Si estás en sentido Sexto En el quinto Me chingo un cartón No soy el patrón Para la música Soy un patrón Fenómeno natural Con el fuego Y el viento Hago combustión No importa que pases Mi pasión El municipio Que tú representas No tiene Y necesita representación También es un Más de lo que le falta Al timio Él me dice papá Y termina en intro Te estructuro papá Pa que suene exquisito Y mi anatomía Vengo al día Porque es un requisito Con mi quieren Que yo me vuelvo un mito Esa creo que la repito La dije En otro evento Donde no sabían Que yo me iba a volver El favorito Todo me quieren Es la tentación Pa que ya te ciro Si sé Que traspasé Tu alma y tu corazón Te puedes desfasar Esa mierda Y no me interesa Que pase en serio razón Porque no es que lo aclame Pero tiene razón Cuando sale desde el corazón Pero eso no está Vas a notar en la portería Báculo Aviento izquierda Y derecha Cae por ángulo Mi hermano Pienso en sacar el báculo Como yo no habías encontrado Un obstáculo Ay te quiero Aparece un sueño Es el CR7 Entre la sangre De los brasileños De los brasileños Termine en eño Es que eres tan fácil Mi niño Si quieres yo te enseño Tengo las palabras Reseñas Deño Yo te estoy enseñando Como es que se cumplen Los sueños Este ¿Qué te puedo decir? La verdad Muy bueno Sinceramente Bastante Bastante bueno Sobre todo La actitud Que él maneja Ya parece que No sé cuánto tiempo Lleva en el formato En el mundo del freestyle Pero parece que ya Tiene algún rato Porque la actitud Que maneja Es bastante Bastante buena No es muy común O al menos Yo no he visto mucho Ese tipo de actitud Acompañado de la fluidez Y acompañado de los skills En el underground mexicano Claro me hace falta Muchísimo por ver Porque seguramente Lo hay Pero soy un perdido Entonces Este Si tiene más Talento como él Pueden dejarme en los comentarios Para que yo vaya Y lo cheque Este Pero realmente Es bastante Bastante bueno Esperemos Que esta promesa Si se cumpla Y llegue a Pues a escalones Más altos Que por ejemplo Viene Red Bull Nacional Que por ahí Pueda inscribirse Y llegar Y mostrar Lo que vale También pueda hacer puntos Para subir Y ascender a FMS No se Que empiece a trabajar Porque realmente Creo que a veces En los MCs mexicanos Paso mucho eso Que el freestyle Lo toman literal Como lo que es Como freestyle Y obviamente Un freestyle Creo que al final De cuentas No se entrena tal cual No hay un entrenamiento Tal cual Bueno eso es lo que yo pienso Porque pues vas a Vas a improvisar Básicamente Y no puedes entrenar Una improvisación Creo yo Vale O sea Puedes Trabajar en técnicas Y todo ese tipo De cosas Pero el freestyle Como tal Creo que no se puede Entrenar Pero bueno Es lo que pasa Y lo que he visto Mucho en MCs mexicanos Que no son tan Regulares Por así decirlo Excepto los que Realmente todo el tiempo Están viviendo freestyle Tipo Mauricio Hernández Por eso llego A donde está Entonces esperemos Que este compa No se nos caiga Porque la verdad Es que es bastante Bastante bueno Y puede llegar A aspirar a bastantes cosas Bastante altas Así que pues nada Esperemos que siga así Y pues nada Como te comenté Si tienes más talento Que mostrarme Pues déjamelo en la parte De los comentarios Para que yo vaya a checar Ese video Y pues si parece Interesante Pues lo traeremos Al canal ¿Vale? Así que pues nada Si el video te gustó Deja tu like Suscríbete Si no eres suscrito Activa la campanita Para que YouTube te avise Cuando yo subo video Recuerda seguir mis redes sociales Twitter e Instagram Y mi canal de Twitch Por si te late el rollo De los videojuegos Estoy streameando De lunes a viernes 8 hora México 8 de la tarde Hora México Obviamente Y pues nada Ahí te espero ¿Vale? Sin nada más que añadir Y yo me despido Por el momento Sin antes recordar De que todo el siguiente video Con más Ya tú sabes hermano Rap